Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Espero que les estéis muy bien, yo estoy aquí en una nueva partida de... Los Juegos del Hambre, estamos en el mapa de Dexel con... Alejandro, al ataque tío, venga, eh... Por la derecha A la pirámide yo que tú no iría, que siempre nos revienta porque va todo el mundo para allá No, si no a la pirámide... Vale, vaya mierda, cofre, vaya mierda... Uy, chaval, se llaman Me han robado las dos espadas Vale, corre, te sigo, te sigo Pero no, no te pares, no te pares, corre, 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 vete lejos Tío, me cago en todo, hay un tío de atrás mío que creo que tiene espada de piedra Sí tiene espada, sí tiene espada, pero no es de hierro, no es de hierro, eh... No, me refiero de piedra Pero tú corre, tú corre Nada más a empezar me va a... Huye, 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 huye Tengo velocidad, no tengo problema Yo sí tengo, hay aquí... He recortado para coger un cofre que hay aquí Vale, cógelo, corre Que había interesante, ¿nada? Nada, pero mira, hay aquí Un cofre, píllalo tú, el de ahí Y yo pillo el del lago No, espada de diamante y ya echaba a ti Yo tengo una de hierro Ah, vale, entonces nada Aquí hay uno, lo matamos, lo matamos ¡Oh, que tiene armadura! Alejandro, me empaca Huye, huye, huye Me empaca, vamos a pegarle entre los dos y nos lo cargamos Entre los dos Una, dos, a por ahí, vamos Vale Es la armadura Ah, vale, la tengo Ah, yo tengo unos pantalones Yo tengo unas botas, toma Pasa Nos viene por detrás, eh Ahora vamos, ataca, ataca, date la vuelta y ataca Venga El otro a huido, el otro a huido Vale, vale Vamos a seguirle Tengo, ostras, tengo mucha hambre A ver si llego antes de que se me acabe Vale, como, da igual Venga, 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 venga Llega, venga Buena esa, buena esa Quita, 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 quita Yo le mato Vale, nada, entonces No sé, ya tengo un montón de vida Es que digo, vaya, o sea, es que Yo recorto por aquí Al menos no lo intento Un chaval, le pillamos No, no puede ser que se me acabe la velocidad Ve a por el tío, necesito comer Ya, ya estoy yendo yo a por detrás de escurriendo Dame los pantalones que tenía Ah, vale ¿Los pantalones? Sí Toma ¿Los de oro son mejores? Sí, los de oro son mejores ¿Cuántas veces toma? ¿Cuántos los tú? Que tú no tienes Ah, verdad Bueno, da igual, ya está ¿A por este? No sé cómo abajo hay, eh Pero a por este Ah, ah, no, no, no Es que eso es la sala de espera Cuando mueres Ah, ¿ya abajo está? Sí Eso también yo me picaba antes Que no sabía cómo bajaban Bueno, pues quedamos ahí supervivientes O sea Cuatro Tío, al menos que tengo una de hierro Es que tengo una de piedra Mira, aquí dentro Alejandro, aquí dos, aquí dos Corre Ten mucho cuidado Que es que se han caído en una trampa Uh, hay aquí cosas Mira No, no, estos no están en trampa, eh Alfredo, toma Vale, le mato, le mato, le mato Mátale, 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 mátale Que va muy petado Uh, chaval, me he matado Bueno Me lo he cargado, me lo he cargado Toma, toma Vamos a repartir las cosas justas Toma Eh Eh ¿Qué te hace falta a ti? Mira Casco de hierro para ti Perfecto Esto para ti Perfecto Esto para ti Ahí estaba Y una pata un poco más Espera, todavía hace falta Una pata de cota ¿No tenías tu puesta? Rápido, cójela Ponte las que empiezas ya a ver más Vale ¿Qué es que damos? Vale Una victoria justa, eh Alejandro, que gane el mejor Pero primero vamos a por el A endiñar al otro, eh Sí, hombre, eso ya Come, come ¿Ese quién es? El Seba Uy, con el Seba Uy, con el Seba Tío, mierda Es que he tenido una pata de diamante No pasa nada, buena En fin, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Al final he terminado yo ganando la partida Justamente Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Like, favoritos Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego, chavalines Adiós